El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Jesús Zábalos Plata, no quiere llamar a los inspectores deshonestos, pero sí omisos porque no aplican la ley. Por ello, realizan una depuración al interior de la Dirección de Inspección y Vigilancia. El secretario del Ayuntamiento recordó que el municipio conjuntará el área de inspección en una sola área, eso será para el próximo año, en tanto depuran el personal que no cumpla con la operación de la ley. Anteriormente, el presidente municipal, Alfonso Martínez, públicamente dijo que hay personas que no son honestas. Hoy, Ábalos Plata minimiza el término y prefiere calificarlo como una omisión, la cual finalmente es una falta a la ley. Lo anterior comentó que a él no le consta, sin embargo, pondrán interés en la depuración y contratación de nuevos elementos para robustecer el área. Con información de Carla Yala, Voz, María Selvarela.